Que me dieron tan soberana paliza, tremenda. ¿Crees que eres el mejor luchador del mundo? ¿Qué es el Greicy Jiu-Jitsu? Es algo que se grabó con fuego día a día. No dejaron de impresionarme todo el mundo. Profesores, estudiantes. Y en ese momento que estamos ahí, vamos, ilusionados viéndolo, pasa Joyce Greicy. Muchas veces la técnica más simple o más fácil también es la más efectiva. ¿Cómo empezaste tu deporte? Bueno, pues yo empecé a principios de los años 80, atraído por el karate, que era lo que estaba, vamos, más en auge en mi ciudad, karate yudo. Pero me decidí por el karate ya que empecé a entrenar con el grupo que hacía una preparación física, que era mi primer objetivo, y luego hacían una sesión continua de karate, sotokan en aquel entonces, ¿vale? Y los primeros días de mi entrenamiento dije, bueno, me falta un poquito más de entrenamiento, voy a ver, a probar el karate. Bueno, y la anécdota de esto fue que me dieron tan soberana paliza, tremenda. ¿Después de cuánto entrenar karate? No, 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 dos días, tres días. Sí, que, bueno, me fui con mis dolencias al vestuario y me cuestioné, digo, bueno, ¿qué hago? Vuelvo al día siguiente, me borro y dije, bueno, no me puedo borrar porque acabo de pagar matrícula, aunque no es todo, entonces es una anécdota graciosa, porque gracias a aquellos compañeros me ayudaron a continuar, pues... ¿Te motivaron? Sí. Y, bueno, en aquel entonces, por los principios de los 80, era un karate un tanto diferente al que conocemos hoy en día. Las competiciones se contemplaban únicamente al KO, y lo que más me apasionaba eran los Opens, Opens de Artes Marciales al KO. ¿Qué era un Opens de Artes Marcial? Pues diferentes sistemas de karate o de artes marciales podían enfrentarse con un mismo reglamento, que el objetivo era, si no había una rendición o un KO, KO permitidos eran sin pleno contacto lo que era la cara. Podía haber contacto, pero no un pleno contacto. Lo fundamental, cuando vamos a aplicar una técnica para defendernos, es la estabilidad del cuerpo. No se pueden aplicar palancas o algunas acciones estando inestables. Entonces, es muy importante sentirte cómodo, sentir el suelo y la estabilidad. Y vamos a una agresión muy común, muy frecuente, que se suele dar, agarrarte, empuñándose hacia arriba, ¿vale? Y vamos a arreglarte a ver qué pasa aquí. A ver, ¿eh? Entonces, estamos aquí, cogemos las dos manos, controlamos aquí, lo hacemos. Y ahora, voy a hacer un gesto con mi cuerpo primero, porque si yo intento moverte aquí tú, estás muy preparado, muy rígido. Entonces, lo que hago yo es mover mi cuerpo, pongo el pie y controlo aquí. Y ahora, aquí, puedo controlar aquí, o terminar, procurar palancas. Otra agresión que sorprende mucho, que te agarren el hombro lateral, o bien para llevarte, o bien para amenazarte también de un golpe. Sí, normalmente cogen para luego dar golpes. Pues agarran aquí, enrollándolo, entonces, lo que hemos dicho antes, lo principal, si tú tiras de aquí, y me sorprendes, lógicamente me voy a tomar el puño, ¿vale? Si yo estoy aquí, tiras, y me mantengo un poquito a raya, aquí, yo no estoy haciendo ninguna fuerza especial, simplemente estoy repartiendo mi cuerpo, mi masa corporal, en el punto que yo quiero, el de mi equilibrio. No, 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 exacto. Exactamente, si rompe mi equilibrio es cuando soy vulnerable a cualquier hacer. Entonces, desde aquí, cuando yo... Entonces, me obligas a ir yo para acá. Primero me protejo, ¿vale? Estoy aquí. Y al mismo tiempo que paso mi brazo, te sorprendo, y este gesto, aquí, ¿vale? Si yo sigo tirando... Yo no estoy cómodo para dar golpes, ¿no? Tú puedes palmear, para avisarme que termine el trabajo. Vale. Correcto. Si en el caso que se me ha quedado el brazo extendido, extendido, en este caso, bloquearía un ángulo recto para ti de arriba. ¿Vale? ¿Entendés? Vale. Entonces, cuando tienes tú, aquí, en este, duele más. Sí, esto es como cuando pasa en el suelo, la llave esta que decimos, para la técnica americana. ¿Vale? Ah, uno de la gran. ¿Vale? Bien. Cuando tenemos lo mismo, es una versión muy, muy, lo cuento con la gracia, que te puedes encontrar. Que es que te agrande el pecho, bien, abriéndote así, ¿vale? Bien, cerrado. Tenemos dos técnicas, porque lo fundamental es acoplarte a la técnica que mejor te conviene a ti, ¿vale? Podemos hacer las dos. Una con la garra abierta, otra con la garra cerrada. Entonces, abro, engancha tus brazos aquí y te bloqueo, ¿vale? En el momento que te bloqueo, solamente congelar un poco, te pongo en desequilibrio, perdón. Y entonces era, para mí, una cosa que me apasionaba. No saber contra qué forma o estilo te podías enfrentar en aquellos torneos, llamados Open Nesalcao. Y, bueno, tuve la fortuna de aquella época de enriquecerme un montón con mis objetivos, que no eran otros nada más que desarrollar habilidades, como pienso que compartirá la mayoría de los que nos estén escuchando, que era ser hábil o saber defenderte en un estado de agresión o crítico. No simplemente era ir a pelear y todo esto, sino aprender cómo defenderte buscando, pues, la filosofía también de un arte marcial. En aquel entonces era el karate. Pues tuve competiciones contra personas de Kung Fu, o sea, algo tan extraño para mí como pelear con alguien que no sabías cómo iba a reaccionar, cómo era su forma de desenvolver el combate y demás. Kempokárate y diferentes estilos de karate como el mío. Y recuerdo eso con gran ilusión y mucha, mucha, mucha pasión. Más tarde, ¿eso cuántos años tenías? De 17, 18, más o menos hasta los 26 años o así estuve compitiendo en este tipo de torneos. Luego, lógicamente hubo una evolución en este tema de competición y se catalogó como un poco, poco vistoso o poco deportivo que alguien, pues, bueno, saliese, pues, lógicamente un poquito lastimado, ¿no? Yo aún guardo, pues, bueno, alguna nariz un poco torcida para algún lado, algunas cicatrices de, posiblemente dentaduras y algunos accidentes hubieron. Pero bueno, hubo una transición en el deporte y se buscaba un poquito más lo que era la estética espectacular de los movimientos del karate, que son, vamos, son súper atléticos, muy buenos, aconsejables para todo el mundo. Pero lo que era ya el contacto había mucho problema a la hora de decisión, porque habían árbitros que, por la polémica típica, que te concedían un poquito más de contacto, otros te penalizaban por excesivo contacto, un poquito más de distancia los golpes. Para mí creó una gran confusión porque teníamos arbitrajes que te concedían un poquito más de contacto, otros menos de contacto, y penalizaban severamente que hubiese algo de contacto. Claro, en aquel entonces a mí ya dejó de interesarme no por el hecho del contacto, sino por la decisión en sí, porque alguien que no llegaba ni a tocarte te podía ganar, ¿vale? Y es, por desgracia, algo que suele pasar, ¿no?, en muchos de los torneos. Y bueno, ya perdí el interés. Luego, llegó una época, a finales ya de los 80, que surgió una película muy famosa en España conocida como Arma Letal, por Mel Gison. Todo el mundo lo conocerá. Y su primera parte viene coreografiada en la lucha por algo que pone al final de los subtítulos Greicy Jiu-Jitsu. Un profesor de karate que ve esto me lo comenta. Dice, Bartolo, he visto esto en el cine, Greicy Jiu-Jitsu. Vale, vale, Jiu-Jitsu, vale, ¿qué? Jiu-Jitsu es como Judo, tal, o es Judo. Sí, pero de karate es mucho diferente. Muy diferente. Claro. Veo las técnicas y digo, ah, están haciendo mucho trabajo de suelo, en el suelo de lucha. No es solamente el take down, que conocemos del Judo, o lo que nosotros habíamos visto, conocido en esta época, de Jiu-Jitsu, como el Jiu-Jitsu que se introdujo por Europa, que era como una parte que tenía el Judo únicamente como unas técnicas habilidosas para defensa personal y con armas y demás, ¿vale? La parte fuera de la deportiva del Judo. Pero vimos que había una gran diferencia. Entonces, ¿qué es ese Greicy Jiu-Jitsu? Esa era nuestra incógnita. Estamos hablando de una época que no conocíamos si existía internet. ¿En España no había Jiu-Jitsu brasileño? No, 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 nada, 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 nada. Estoy hablando de una época que solo conocíamos algo fuera de lo nacional, de España, a través de revistas internacionales de esa época, que, lógicamente, en inglés, y en una de esas revistas, en uno de los famosos kioscos de Alicante, en el centro de Alicante, había una revista de estas que ponía un titular, más o menos decía así, te lo resumo, estaba en inglés. ¿Crees que eres el mejor luchador del mundo? Cuando fuiste a Los Ángeles, ¿visitaste solo escuelas de Greicy o alguna más? De Jiu-Jitsu, bueno, ten en cuenta que Los Ángeles ya es pionera en diversas artes marciales. Digamos que, y sigue siendo la cuna a nivel mundial de academias de artes marciales, de diferentes artes marciales, y también del famoso cine, Hollywood. Con el tema de las artes marciales. Y en la época que yo iba, ya te digo, el año 1994, 95, 96, 97, en esta época, el Greicy Jiu-Jitsu era solamente una exclusividad, o el Jiu-Jitsu brasileño, de exposición a través de la creación de los primeros UFC, que uno de sus creadores, de los padres del UFC, fue Jorion Greicy, el hermano mayor, o el hijo mayor de Elio Greicy. Y en aquella época, pues claro, lógicamente era la Academia de Jorion, que ha regentado también ayudándole su hermano Jois. Y como te he dicho antes, algunos otros maestros brasileños, pero exclusivamente ahí. El primer año cuando estuvimos allí, dijimos, bueno, esto es fantástico. O sea, estamos aquí escasas semanas y notábamos unos avances muy rápido. Era como una progresión muy importante para nosotros, porque era un arte desconocido, pero la forma, el método, era muy bueno. El método de enseñar era muy bueno. Y dijimos, bueno, los comentarios entre los estudiantes de la Academia era, o sea, Jois otra vez, el UFC, ya se está preparando para el siguiente. O sea, esto ya es imparable, es una realidad, vamos, de expansión tremenda. Y dijimos, ¿cómo es posible que un hombre con estas características normal y corriente no tenga, no sé, cierto, cierta temor a decir, bueno, no sé con quién me... No, él siempre estaba dispuesto a la siguiente pelea, siempre, todos los días, ¿vale? De hecho, mira, hacíamos sparring, todos los alumnos, hacíamos sparring con él. Y yo, al menos, no me libraba nunca. Si no era de los cuatro o cinco primeros, en aquel momento era de los cuatro o cinco últimos. Pero los cogía a todos y nos daba para todos, ¿no? Era también muy gratificante, porque estabas con aquel fenómeno del momento, en la misma aula, enseñándote y peleando con él. O sea, no es que dijeras, voy a ver si algún día le pido poder rodar con él un poco. No, era él que decía, vamos, sí, sí. Y al final decía, bueno, a lo mejor oíme el libro. Pues no, todos los días. Sí, es una cosa que yo le agradezco enormemente. Para mí está siempre presente este maestro. Bueno, pues hablábamos de él y hubo algunos alumnos que estaban allí también más tiempo. Claro, los nativos, los que vivían allí, que decían, bueno, pues aún hay otro hermano que es más corpulento, más fuerte que él, igual de bravo, de luchador y demás. Y dijimos, ¿cómo otro hermano? ¿Cuántos hermanos son? Bueno, no sabíamos. A ver, ¿cuántos hermanos? Pues mira, está el mayor que se llama Jorion, Gelson, Holker, Huyler, Hoyce, en chicos, ¿eh? Y Robin, Robin, que es el que está en Barcelona, que conocemos, que está en España. Ahora tienes tu oportunidad para demostrarlo. Y te ves un tipo, una silueta, un tipo así, parecido a mi físico, así, en un short, que ponía... ¿Qué modo? No, no, no. No, era una silueta que es el logotipo que mantuvo la UFC en sus primeras ediciones. Entonces, Ultimate Fight Champion, el último luchador, ¿vale? Y ponía unos números de teléfono, de contacto, y bajo, ponía la dirección, Gracie Jiu-Jitsu. Oye, esto va en serio, ¿eh? Esto podrá ser verdad, y anunciaba que era en noviembre del año 1993. ¿Vale? Yo, o sea, el otro maestro y yo, de karate, vimos eso más o menos como un poquito antes del verano. Pero, claro, somos dos apasionados de las artes marciales. O sea, yo voy a hablar por mí mismo, un gran apasionado. Y nos catimamos, con una mente abierta nos catimamos a aprender todo aquello que te pueda servir. Y dentro de esa investigación, pues, nos envalentonamos y dijimos, vamos a llamar. Bueno, imagínate, estoy... Bueno, primero información. Primero información. De cuenta que yo ya tenía 30 años. No, a ver, quizás no era una edad a lo mejor aconsejable ya para estar en ese... Pero yo me he encontrado, bueno, casi me encuentro mejor hoy, ¿vale? Pero me he encontrado muy fuerte y tal, y no escatimaba nada, ¿vale? Pero, dentro de la precaución de participar o no, ¿qué es el Greicy Jiu-Jitsu? Esa era nuestra gran pregunta. ¿Realmente es tan bueno el sistema o las personas que lo están publicitando, como salió en la coreografía de la película de Arma Letal? Era algo desconocido. Recuerda que te estoy hablando de una época que no sé si existía internet, a menos en España. Eso ni se había hablado. La llamada de teléfono era por teléfono de casa o de cabina, o sea, olvídate, nos conocíamos el móvil, el inalámbrico. Sí, vamos, en el ejército, con antenas y demás, nada más. Bueno, en esa época lo hago para que si nos están escuchando algunos jóvenes que se remonten un poco, que van un poco retroactivos. ¿Cómo puede ser? ¿Había tiempo así? ¿Sin móviles? Sí, sí. Igual éramos más felices que hoy, ¿eh? No estamos tan pendientes, ¿vale? Bueno, pues nos decidimos a llamar y nos envalentonamos y, bueno, si no hablamos mucho en inglés, ¿vale?, vamos a ver si pueden hablar en español, porque pone que en Los Ángeles y sabemos que en Estados Unidos hay mucha gente que puede hablar en español. Y, bueno, ponemos en contacto, me gustaría hablar con Mr. Horion, Gracie, ¿quién es? Pues somos unos españoles que estamos interesados en visitar la academia en Torrance, Los Ángeles, y nos gustaría saber si podíamos ir, nos podría aceptar. Y inmediatamente nos puso con el mismo Horion, Gracie, y ahí empezó todo. Esto fue en julio de 1993. Aquí, ¿vale?, ¿qué es? Lo puedo meter en los brazos por dentro y todo lo que hago es adaptarme. Bloqueo por la cara externa, te puesta este agarre y ahora te bloqueo a ti. Con un poco de agarre para golpear. Vamos a hacer este lado ahora. Hasta aquí cerrado, yo no podía entrar, no podía penetrar por aquí. Entonces, simplemente, para acoplarme un poquito, lo que hago es desplazarme en mi centro. Me facilito la entrada. Voy justo a lo que son las muñecas. No, Alford, si no, esto doblaría. Esto es flexivo. Lo refuerzo, me agarre con mi mano y levanto un poquito este hombro, este codo, para que toda la fuerza vaya en esta dirección. Si yo empujara, te movería a ti. Entonces, para no desplazarte y aprovechar el bloqueo, te trabo tu movilidad. Dejo mi peso, en este punto, terminaremos aquí. Creo que ha estado bien. Bien, bien. Bien, explicado. Luego hay otro muy frecuente también, que es el típico agarre. En la cabeza. Sí. O bien, para golpearte, o para darte un puñitazo. O simplemente eso, mil veces. Sí, esto es muy frecuente. Vale. Entonces, lo fundamental es que si te sorprende, si a ti te da tiempo que estamos aquí... Caliente, ¿no? Sí, está quemando. El gris más del rojo. Si estamos aquí, yo no quiero pelear. Eso es fundamental. Para defenderme, si no hay agresiones, la primera opción es tratar de evitar cualquier enfrentamiento. Esto no nos conviene a nadie. Pero si no lo puedo evitar, o no puedo huir, o tengo que defender mi compañía, ¿vale? Entonces, creo que hasta el último momento voy a convencer. Si te sorprenden y te agarran del cuello, con una actitud solamente estable, tira para abajo, tira para abajo, ahí, ¿vale? Ya te estoy resistiendo a esta acción. Te vi que me ibas a coger y estoy aquí. Lo máximo que se te puede ocurrir a ti ahora es bofetearme. Sin necesidad de ir a buscar la mano, yo lo que hago es extender. Primero, estando en base de equilibrio, aquí. Y lo que estoy haciendo ahora aquí es enfrentar tu equilibrio aquí. ¿De acuerdo? Ya, ya no estoy cómodo. Con esta mano. Es que con tu pierna aquí yo no estoy cómodo. Primero me preocupo de este martillo, que me va a golpear, ¿vale? Agarro fuerte, aquí, cerrado, y ahora me preocupo de esta mano. ¿De qué puedo hacer con esta mano? Esta mano me está aún aguantando el cuello. Tu mente, tu mente, aunque tú no puedes moverlo, aunque no puedes moverlo, pero tu mente es que si me tienes la cabeza, aún me tienes atrapado. ¿Sabes qué? Y con tu pierna esta no puedes pegarse con esta. ¿Tienes equilibrio? No, 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 es que no es lógico. Si se levanto y me caigo. Esto sería un error. Aquí yo estoy. Claro, así puedo. Entonces, aquí, justo más o menos 50%. ¿Vale? Y mi cabeza erguida. Porque en el momento en que mi cuello baje un poquito, tú me, mi cervical, me la robas. Entonces, ahora me preocupo de esta mano. Para abrir este ángulo, al salir fácilmente, solo tengo que abrir un poquito. Y yo paso, y yo ahora te quito esta cadera de atrás, y es cuando te tengo controlado. ¿Vale? Son acciones. Pero si, si yo consigo agrajarme, tenemos que hacer otra, otra. Como he dicho, lo más sorprendente que te puedes encontrar en el programa de Helio Greicy, es que adapta cada situación, una técnica para esa situación. Porque imagínate, si tienes unos brazos así, y yo no puedo aguantar. O me pillas descuidado. Vamos hacia aquí, que yo no me enteraba, tú cierras tu mano. Cierra tu mano, aquí, ¿vale? Y baja mi cabeza. Mi mayor preocupación es esta rodilla que no me he volcado. Te la voy a parar aquí. Entonces, yo paro aquí, que no me sueltas la cabeza. Lo meto un poquito hacia atrás, giro, 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 y te llevo este a la rodilla. Y una vez que estoy aquí, paso una base, y ahora lo tiro de atrás, y recupera a la parte de atrás. Claro, el chico está fuerte y te aprieta. Tú me puedes sacar la cabeza aquí. Pero yo, ¿cuál es la reacción del agresor en la calle? Cascarte contra el suelo. Que bueno. El chico te da mano. Si eres muy fuerte, me vas a llevar un poco. Yo mi mano, voy a estar muy caliente aquí. ¿Qué? Lo primero es estar mirando, bloqueo. Me voy hacia tu cuello, hago una palanca y hago presión hacia aquí, en esta dirección, sobre tu hombro. Una vez que sale, la mano que está abajo, baja, la mano de arriba, suelo. Puedo agarrar mi tortuo y ahora simplemente, mi tortuo. Ok. Pues la anécdota fue que dicen, aún hay otro hermano que era Hickson, Rickson Gracie. Conocemos, nosotros diríamos Rickson, con R, ¿no? Hickson Gracie. Y dijimos, sí. Mi primera vez allí. Si todo era fantástico, yo digo, bueno, pues si hay otro hermano que es, hay que conocerlo. Tenemos que saber quién es, ¿no? Y ya estábamos pensando el año siguiente en estar en todo el tiempo de nuestra vida allí, en las dos academias, entre los dos hermanos. Sin saber que, vamos, que uno estaba en una punta y el otro estaba en la otra punta de Los Ángeles. Hickson tenía su academia en Santa Mónica. Entonces, en el año 1995, volvimos otra vez e hicimos las dos academias al mismo tiempo. Bueno, yo me quería morir. O sea, era imposible un ritmo. O sea, cada entrenamiento era brutal en ambas. Y la academia de Hickson me sorprendió mucho porque era totalmente diferente en cuanto a su diseño y todo lo demás a la de la academia que teníamos en Torrents. Bueno, la anécdota de esto es que era compartida con, era un dojo de karate, precisamente Sotokan, porque vi la foto de Hickson Funakoshi en una tarima de madera, de pino, de la antigua, esa tarima tremenda. Y nosotros, los estudiantes, montábamos con velcro unas colchonetitas que eran portátiles, ¿no? Y las montábamos con velcro y luego las sacábamos también cuando terminamos el entrenamiento, pues había otro entrenamiento. Y estaba en Santa Mónica en un callejóncito que, si veis el vídeo de Choc de Hickson, vais a ver cuando llega con una bicicleta por ese callejón a su academia. Que a la vez compartíamos vestuario con un taller de chapa, o sea, era totalmente atípico todo, todo eso nos chocaba mucho, ¿no? Y nosotros aparcábamos en, sabéis que en Estados Unidos cada centro tiene su parking, este no tenía parking, entonces nosotros aparcábamos en otro centro, que saltábamos una valla que habían quitado unos ladrillos, o sea, era todo de película, acojonante, o sea, era chulísimo, toda una aventura. Bueno, pues en este dojo me quedé un poquito per el pejo, porque vi muchos chispazos de sangre por las paredes, en esas pantallas... ¿En la academia? Sí, 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 esas pantallas de luz que van los tubos, que sabes que hay así como un tejadito en los tubos, pues la pantalla, sí, para que reflecte, la pantalla y tubos llenos de sangre, seca, ¿no?, y las paredes. Y yo dije, bueno, digo, no, no pasa nada. Yo digo, aquí es un dojo de karate, aquí alguno, como la anécdota que te conté antes, ha soltado aquí, ha reventado la nariz o algo, y se ha quedado eso ahí, que no limpia, ¿no? Y mi curiosidad, o sea, como te he dicho, toda mi vida se resume en una curiosidad de la habilidad, de las artes marciales, el descubrir y esa mente abierta. Me lleva a preguntarle al profesor de aquel entonces, que era Luis Heredia Limao, conocido como Limao, un cinturón negro de Heison Gracie y de la escuela de Helio Gracie, un brasileño, ¿no? Y bueno, aquel joven, digo joven porque yo creo que tengo como siete o ocho años más, o sea, en aquella época sí que lo veía más joven, bueno, dice, bueno, esto es alguien que vino aquí y tal, se pasó un poco y tal, no quiso contar nada, pero los estudiantes sabían la historia y cuenta, cuenta qué es lo que pasa. Y en esta anécdota resulta que, estoy hablando del año 95, también abril, marzo, abril, mayo, no, el segundo año, ya no recuerdo la fecha, habían hecho el Japan Valetudo 94. Había Valetudo, me acuerdo, sí. Se llamaba Valetudo 94, Japan Valetudo 94, el que conocemos actualmente como Pride. Lo primero que nos pregunta Orion es, ¿ustedes vienen a luchar al UFC? ¿Nos quedamos perpejos? Bueno, bueno, de momento nos gustaría conocer Gracie Jujitsu, que queremos ver, pero vamos, que si vamos a hacer este proyecto de este viaje para nosotros, imagínate, hoy en día es todo muy globalizado y hay conexiones a cualquier hora, puedes volar, pero en aquel tiempo tenemos que ver primero si nuestro trabajo nos podría dar un plazo de paralización de nuestro trabajo, dejar a nuestras familias, ambos, y marchar para Los Ángeles. ¿Pero estabais en España? Sí, estamos aquí. Estamos aquí en Alicante, lógicamente. Y bueno, nos dijo que sí, que pueden venir cuando quieran, que aquí y tal, y le dijimos, bueno, vamos a planificarlo, porque seguramente en la primavera del próximo año, 1994, nos plantaremos al principio de la primavera. Y así fue, a primero de abril, fue mi primer contacto en la Academia Gracie. Desde entonces... ¿Te acuerdas de este día? Sí. Cuando entraste. Sí. ¿Cómo te parece? De acuerdo de todos los días que estuve en la Academia, es impresionante. Es algo que se grabó con fuego día a día. No dejaron de impresionarme todo el mundo, profesores, estudiantes de la época. ¿Y cómo hablabas en español? Inglés muy básico, extremadamente básico, lo justo, indio, casi como lo hablo hoy en día. Ahí sí que no he proferado mucho. Y ellos también ayudaban con el portugués, porque sabéis que son brasileños, habla portugués, nos podíamos entender fácil. Además, hablan español perfecto, los hermanos Gracie. Recuerdo mi primer día, cuando entramos, nos quedamos sentados en el banco de espera de nuestra próxima aula, nuestra primera aula, y teníamos una cámara con los vídeos que se había ya iniciado el primer UFC. Si recordáis que fue en noviembre de 1993. Y el segundo UFC, creo que fue en marzo, nosotros en abril estuvimos. O sea, nosotros sabíamos el resultado del primer UFC, pero no del segundo. Dado que las revistas que nos llegaban, nos llegaban no a tiempo real, nos llegaban como un mes o mes y medio o dos después, aquí en España. Y sabíamos cómo había terminado el primer UFC. Es decir, teníamos el proyecto, teníamos el dinero adelantado de nuestro hospedaje, teníamos todo ya hecho y no sabíamos dónde nos íbamos a meter. Pero cuando llegamos allí y estábamos viendo esos resúmenes de los UFC que tenían una camarita en la sala de espera, en ese momento estábamos viendo a Joyce Gracie en movimiento. Y a todos los luchadores, buenísimos, gente de diferentes estilos de artes marciales, se me volvió otra vez a revivir esa pasión por el enfrentamiento a otros artes marciales o a gente que va a pelear diferente a ti. O bueno, o como tú, pero que no sabes cómo es el otro luchador, qué estrategia puede tener. Aparte, sus habilidades pueden ser diferentes a las tuyas. Y eso fue lo que hizo Joyce Gracie. Su habilidad era diferente totalmente a todo el mundo, hasta que años después modificaron un poquito con el tema. ¿Tú estabas preparado? ¿Tú entrenabas karate y judo? No. ¿Qué base tenías? Yo siempre he tenido grandes amigos de judo que me dejaban ver cómo entrenaban, pero no me dio el tiempo material para poder practicar en ese momento. También mi iniciativa a descubrir qué era el Gracie Jiu Jitsu fue en un periodo de unos pocos meses. O sea, no me dio tiempo apenas a jugar un poco con los compañeros mismos de karate, a quitarme de la montada a mi manera, como puedes hacer cualquier persona que no ha hecho nada de arte marcial. Más que nada por mentalizarme un poco dónde me iba a ver, ¿no? Bueno, pues te comento, estamos viendo a Joyce Gracie en esa pequeña pantalla que teníamos allí en la recepción antes del aula de la Academia Gracie, la antigua Academia Gracie en Torrens, que estaba en la avenida Carlson, en los Ángeles, California, y en ese momento que estamos ahí, vamos, ilusionados viéndolo, pasa Joyce Gracie. Bueno, pasa un hombre normalito, delgado, alto, alto, muy delgado, sigue estando igual de delgado, o sea, está en su mismo peso siempre, este hombre pasa caminando, claro, cruza por el pasillo delante de nosotros, nosotros cambiamos la mirada, vemos a este hombre delgado, de tez un poco morena, y nos miramos nosotros y decimos, es Joyce Gracie, es él, no puede ser. O sea, estábamos viéndole la pantalla y nos imaginábamos, no sé, a un tipo como físico, tipo culturismo o demás, ¿no?, te estabas viendo, un hombre que ha ganado a todos en una noche, atento a lo que te estoy diciendo, no has ganado una velada, es como si hubieses ganado tres, cuatro o cinco veladas en la misma noche, o sea, es impresionante, bueno, es, ¿cómo no?, era eso, viendo unas acciones a vista de pie llano, de gente normal, pues muy brutales, ¿vale?, o sea, no era coreografías de película, era real, aquello que estábamos viendo era real, vimos una patada en ese momento que en una repetición se ve un colmillo volando, lo podéis ver en cualquier vídeo del primer UFC, era un luchador de sumo y otro de sabato o karate, que da una patada, y claro, estabas viendo algo que era muy real, muy real, y ves pasar a Joyce Gracie y dices, es el mismo que estaba ahí ahora con kimono, tal, y nos saluda, nos hace así un gesto, y tomamos las aulas con Joyce Gracie, Fabio Santos y otro instructor, Fabio Santos, otro instructor, que tenía ayudándole en ese momento a Joyce para ayudarle a las clases, porque Joyce daba sus entrenamientos en aulas a nosotros, a los alumnos, y se entrenaba para pelear el siguiente UFC, o sea, hay una correlación de UFCs que están en un periodo de tres o cuatro meses únicamente, estamos hablando de algo para, yo estoy hablando de cuando era el primero, y el segundo UFC, el primer UFC fue en 1993, noviembre, y el segundo creo que fue en marzo del 94, y yo mi primer contacto fue en abril, dentro de la academia, mi primera aula, bueno, me comentas la sensación, cuando tomé mi primera aula, me quedé fascinado con la simplicidad, la amabilidad y la humildad que nos enseñaban, no daba crédito, porque claro, estaba viendo que era alguien que estaba preparado para algún combate sin reglas o limitado a unas pequeñísimas, escasas reglas, y una humildad terrible, yo aprendí tantas lecciones de técnica, las primeras aulas eran pues estáticas para tomar distancia por si venían, porque lógicamente hay mucha confusión con el Jiu Jitsu, o Brazilian Jiu Jitsu, mucha confusión en cuanto a su desarrollo de técnicas y demás, solo pensamos en lo que ha dado más relevancia que ha sido las técnicas de suelo, pero tienen un abanico del programa de Helio Greicy, del currículum Helio Greicy, de técnicas de defensa personal, que hoy en día las fuerzas especiales en Estados Unidos, las fuerzas especiales de todo el mundo, policías también, todo y todos nosotros que estamos entusiasmados por aprender siempre más y la defensa personal, tiene un programa impresionante, que luego veremos alguna de las técnicas, que si quieres lo haremos gustosamente contigo. Si no me matas. No hombre, no, no, ya vas a ver, es que lo que más me impresionó era, a ver, es un técnico pero al mismo tiempo fácil de absorber, porque estás probando desde el primer segundo de la técnica, estás probando la eficacia, y es también el enfoque que tiene hacia la realidad, muchas personas hablamos, defensa personal, sí, sí, yo hago defensa personal, yo hago defensa personal. Luego tienes que saber si serías capaz, cuando aprendes defensa personal, si serías capaz de analizar un montón de raíces cuadradas que a veces los profesores metemos en un entrenamiento para un enfrentamiento. Es imposible retener tantísima información. Muchas veces la técnica más simple o más fácil también es la más efectiva. Luego lo vamos a ver. ¿Cuánto tiempo ha pasado después de conocer esta técnica, hasta ahora cuando ya tienes tu escuela, tienes tú un sistema nuevo que has creado, has modificado algo? Sí, ¿cuánto tiempo ha pasado? La modificación ha sido exclusivamente porque el 90%, 95% es lo que aprendí con mi maestro, Joyce Gracie, en la academia. Lo que aprendí allí, lo que sigo en los últimos años, que vamos haciendo unas concentraciones de profesores a nivel internacional, y nos juntamos normalmente ahora en Estados Unidos, en Miami, en la academia de Valente Brothers, y también en Los Ángeles, o en el estado de Oklahoma, que fue este año pasado, y entonces Joyce Gracie tiene representantes, estudiantes, profesores, repartidos por todo el mundo. En los últimos años se hacen unas concentraciones para consensuar, volver a reciclar las técnicas, y bueno, también se aprovechan para hacer test para nuevos cinturones negros. Otra cosa muy importante es, siéntate otra vez, por favor, Alex. Imagínate que estás aquí en la piscina, acá, nuevamente, llega el agresor y te estoy deshaciendo para ir de... Venga, levanta, levanta. La forma más común de levantarnos es apoyando las manos, levantando las cuatro patas, exactamente. A ver, ¿recuerdas algo? Estabas iniciándolo bien. Estabas iniciándolo bien. No, yo me acuerdo. Ah, ¿recuerdas algo? Vaya. Ah, va bien, va bien. Pero tienes que hacerlo con equilibrio. Y el equilibrio te lo va a dar la base de tres puntos de apoyo muy importante. Tres. Uno. Dos. Tres. Este. Estos tres puntos de apoyo es lo que te da la base para levantarte. Si estos dos están bien como los tenías, pero este va mal, yo ahora me empujarías un poquito, porque yo caería, porque no tengo base. Si estoy aquí y me empujas, me das inercia para la dirección que estoy confundiendo. ¿Entiendes? Entonces, es muy importante, nuestros estudiantes, desde el principio, desde mi primera clase con Hoist, era, o lo haces, o lo haces 50 veces, a lo mejor, en la clase, ¿verdad? Lo repites. Sí o sí. Y es un calentamiento que sirve muy bien, porque no se te olvida. Recuerda que para que una técnica, aunque sea simple, que sea muy fácil, la tienes que hacer muchas veces correctamente. Es muy importante hacer las técnicas correctamente, porque igual que son efectivas correctamente, no hacerlas correctamente se puede convertir polígrafos a partir. Por eso es muy importante que estén bien enfocadas por un profesor. Yo hago un estudio y un profesor. Date cuenta, ¿qué he dicho? ¿26 años? Yo estoy en proceso aún. Y bueno, yo creo que siempre. Siempre, ¿vale? Entonces, en esta acción que estamos aquí, o más pegados, y estoy en la calle, lo más peligroso para mí ahora, si tú estás empezando a voltearme, es hacer esto. Esto es suerte. Yo parece bien, ¿vale? Pero mi cara, mi cara está más cerca de tu puño ahí, más cerca de tu pie. Muy bien. Y si estoy aquí. Esta guardia es un poco más antiguo, pero esto está pensado para esto, para los golpes. Y solamente voy a levantar, voy a levantarme, cuando ya crea conveniencia, me tengo que levantar. ¿Viste cómo pasó eso por ahí? No, yo no quiero acercar mal. Y sí, y estaba sentido. Hace cuando ya estaba en el suelo. Hubo algo que te dijo, no me puedo acercar. No. Corró peligro. Exacto. Este es el momento que yo puedo aprovechar para hacer levantamiento en base. No sé qué se llama, ¿eh? Espera. Puedo un poquito. Es sencillo. Estamos aquí. Puedo utilizar mi pie como golpear, este para protegerme. Y en el momento que yo deseo levantarme, solo tengo que llevar mi pie en base, de tres puntos de apoyo, y levantarme reúselo. Siempre aumentando la distancia hacia atrás. Por si el otro viene con trompa hacia atrás. Todo eso es fundamental para el entrenamiento. Maestro, una pregunta. Pou, ahora me recuerdo que siempre tenía una duda. ¿Qué diferencia entre el jiu-jitsu brasileño y el jiu-jitsu japonés? Si hay algún conflicto entre esas dos disciplinas. No, únicamente hay una transición en el tiempo. Más que conflicto. Únicamente que cada uno va a tener una efectividad del arte marcial según lo ha aprendido. ¿De técnicas no hay diferencia? Hay diferentes interpretaciones. La técnica sigue siendo más o menos igual. Lo único que le diferencia es que sea más sencilla o sea más complicado porque necesitan más pubertas. Hubo una transición en el tiempo donde el jiu-jitsu prácticamente sobrepasó su origen, el jiu-jitsu, y el jiu-jitsu se quedó como un poco desplazado. Cuando el jiu-jitsu llegó a Brasil, por el maestro la era, cuando llegó a Brasil y lo aprendieron los hermanos mayores de Helio, que fue el más conocido Carlos Reiki, que fue el que fue comentando también esto. Esto es una historia que podéis buscar en el YouTube, pero yo hago por muchas narraciones de vídeos que hay. Yo para resumir, te digo, creo que el jiu-jitsu en ese momento estaba desviándose de su alma mater, que es la técnica fluir, que es el mío, fluir en el arte, la técnica suave, que se suele llamar fluida o suave, y se estaba volviendo en la parte fuerte, que era la más física. El maestro Helio era un hombre, que si buscáis otra vez en los documentos, que ahí veréis que era un hombre que no era muy corpulento, conozco a la mayoría de sus hijos, y tuvo que adaptar un poco, un poco, a simplificar la técnica para ser el eficiente, porque muchas de las acciones no tenían esa capacidad de fuerza muscular que tenían a lo mejor otros estudiantes, sobre todo de sus hermanos. Para mí, desde mi punto de vista personal, Helio O'Grethius, y luego a través de sus hijas, devolvieron al jiu-jitsu a su estado. Es decir, una técnica súper importante. Y para eso, pues, yo invito a todo el mundo que investigue, que indague y que estudie con profesores que serán formados de este sistema, de este público en el jiu-jitsu. Es mi consejo. Porque van a descubrir unas vías que no son tan complicadas, lo único que yo creo que la mayoría de la gente no se enseña porque nunca no pueden enseñar a que no se enseña. Entonces, ¿ha pasado cuánto tiempo? Me preguntas desde que empecé hasta ahora. Bueno, se hagamos cuenta, 1994, que son 26 años en abril de este mes pasado. ¿Y tienes algunos alumnos que compiten? ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿En jiu-jitsu? Por supuesto, correcto, sí. Y no lo hacen nada mal. Tengo que decir que no dedicándonos exclusivamente para competir, no cerramos las puertas de quien quiera competir. De hecho, nos visitan de vez en cuando estudiantes de... Todo el mundo está bien recibido y, vamos, lógicamente, no podría ser menos en nuestras academias, ¿vale? Pero, gente que quiere, pues, conocer un poquito más o acercarse un poco más a esta fuente, que es la línea original del maestro Helio Greicy y los hermanos Carlos Greicy, lógicamente. Pero cuando hablo de Helio por el vínculo directo que yo he tenido con los hijos de Helio Greicy. Tus escuelas están... Bueno, estamos en Monóvar, en Alicante, que conozco, ¿hay más? Valencia. A Valencia. Tenemos el Club Deportivo Duato, donde están los Duato Brothers. Son dos magníficos, magníficos profesores que, igual que yo, iniciaron sus andaduras en la cuna. Prácticamente, en las artes marciales como en el karate. Y luego, fueron atraídos por la pasión a raíz de unas presentaciones de hace unos años que hice con su familia en su club, en Valencia. Y luego me pidieron que si podían ir a alguna academia para formarse y estupendamente fueron a la academia también de Torrens. Conmigo siguen gradualmente unos dos seminarios al año. Más, me mandan algunas veces trabajo que están haciendo y aconsejo a la gente que esté cerca de Valencia que haga una visita porque, aparte, son unos autodidácticos tremendos en el trabajo de formación, tanto en salud, formación física y lo que es karate y lo que es karate y jiu-jitsu. Has dicho que Grace estaba delgadito y tal y ¿tú cómo ves que es más prioritario para competir o para entrenar? ¿Es estar más fuerte o más técnica? Para la gente, por ejemplo, ¿quién quiere competir en MMA? Sí. Pues mira, para mí, lo más... Yo te veo perfecto. Normal. No sé qué haces, dieta o... Normal, sí. Bueno, yo principalmente a tu... al fundamento de tu pregunta, para mí lo principal es la salud. Prioritariamente la salud. Física, mental, todo esto te va a reportar todo lo demás. Sabemos los tiempos que estamos corriendo ahora. Ahora, más que nunca, más que nunca, a todos los de mis generaciones y los que tienen un poquito de uso de razón que han llegado hasta ahora, saben que la salud es lo más importante ahora, tener. ¿Vale? Con la salud puedes tener más cosas. Luego, hay otra cosa para mí fundamental, la disciplina. Sin disciplina puedes ser una persona inteligente, pero sin disciplina eso se queda con un camino más corto, no llegar muy lejos. Entonces, salud y disciplina junto, tú puedes prepararte para cualquier objetivo. Prepararte, pues, para, por ejemplo, hay personas que no únicamente buscan hacer un MMA o no buscan ir a un torneo de Jiu-Jitsu. Buscan únicamente pues tener una vida saludable dentro de una disciplina de un arte marcial. Después de 26 años practicando con Greicy, con mi maestro Hoyce, me ha enseñado tanto en técnicas como a comportamientos, sobre todo, lo que te estoy nombrando ahora saludable, salud alimentaria, y todo esto se transfiere también a la gente que está cercana a ti. Entonces, lo más confortable es que el alumno que temía o tenía algún temor, que se está sufriendo mucho, estamos trabajando con el bullying, con el acoso, escolar, simplemente sentirse bien, y luego también esos alumnos van a una competición y me vienen y me dicen el maestro, mira qué medalla, subí al podio en lo más alto, bien, bien, o alguien que me dice hice una cosa que no me atrevía a hacer que era pasar por cierto sitio y lo he hecho y me encuentro fenomenal, eso es otra medalla de oro, es otra medalla de oro, eso tiene mucho valor también, ¿vale? Entonces, todo el mundo puede hacer el arte marcial y puede enfocarlo en un momento de su vida a lo que desee, pero si hablamos únicamente de deporte estamos hablando de una parte pequeña de un arte marcial, si hablamos de una filosofía estamos hablando de otra parte, o sea, el arte marcial estamos hablando de muchas cosas, las habilidades para la autodefensa yo creo que es la prioridad general y luego todo lo demás, luego claro, si tienes una vida saludable o gracias al arte marcial adquiriste una conducta saludable, chapó, vas a tener una vida mucho más confortable. ¿Pride? ¿Pride tampoco existe? ¿Pride no existe? Bueno, ahora no sé, pero en aquella época no existía, era Japan en Vale Tudo 94, luego hicieron Japan en Vale Tudo 95 y ya creo que si hicieron 96 ya terminó, pero yo recuerdo 94 y 95 y había pasado ese Pride en Japón, bueno, ¿sabes lo que significa que alguien no japonés llegue a Japón y haga una hazaña similar a la que hizo Joyce Gracie en su primer UFC antes que él lo hiciera en Japón, Hickson Gracie? Pues bueno, no lo sentó nada bien allí en Japón algunos y alguien de allí no recuerdo o no quiero recordar su nombre, vino de Japón a la academia de Hickson a buscar a Hickson para querer pelear con él, ¿vale? de cualquier forma que pusiera las condiciones Hickson que tal y cual y claro en aquel entonces los instructores de la academia le dijeron mira, Hickson no está aquí viene a dar aulas y demás y no está todo el tiempo aquí bueno, podemos esperar se pusieron pesados que querían con Hickson pues establecer esa lucha pactada, ¿no? y este hombre que vino vino con cámaras con periodistas japoneses todos ¿vale? seguramente representante y demás vino con su equipo y dijo llama a Hickson porque yo quiero pelear con él y tal y dijo bueno pues esto es lo que a mí me contaron luego con los años ha salido narrado en algún sitio yo estaba flipando ¿no? porque estaba viendo la sangre que había por toda la sala estaba imaginándome todo lo que me estaban contando y yo digo no sabía si dar crédito ¿no? y digo bueno y me siguen contando a los chicos y dice bueno insistió tanto que Hickson se enfadó lógicamente ¿no? y dijo mira que quiere hablar el mismo representante oeste quiere hablar contigo y el tipo le dijo ¿qué pasa? creo recordar que era así ¿qué pasa? el famoso luchador de Jiu Jitsu Hickson Gracie el gran luchador que ganó todo el Japón no está preparado para pelear hoy o ahora provocando ¿no? y las palabras de Hickson yo nací preparado vino cabreadísimo con su bicicleta me contaron soltó la bicicleta y dijo todo el mundo fuera sí 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 y bueno lo que pasó allí solamente lo saben los que quedaron dentro con puertas cerradas sí puertas cerradas creo que como películas sí creo que únicamente hubo una persona de las que acompañaban al otro luchador que se quedó como testigo y alguien de la academia filmó todo a la pelea para que no hubieran dudas de lo que podía haber pasado porque luego se habló mucho se escribieron unos cuantos ríos de tinta para decir sobre aquello pero parece ser que hubo más que palabras obviamente y Hickson le dijo mira podemos pelear de dos formas por honor o por dinero si hacemos por dinero que es como yo soy profesional como soy yo profesional en cuanto quieras abandonar te dejaré pero si es por honor será cuando yo quiera aquí como estaba dispuesto pues pelearon ¿vale? y la cosa terminó como terminó ya está creo que salieron los dos bueno salió salió uno sí más vivo que el otro uno como suele suele sorprendernos cuando van a pelear prácticamente bien y tal y el otro quedó bastante perjudicado pero bueno eso era una pelea tipo MMA ¿vale? fue en MMA hay una grabación o dos que están guardadas por el mismo Hickson por si alguien alguna vez pues me imagino divulga alguna falsedad está filmado aquella anécdota me impactó tanto en aquella época y yo dije madre mía yo estaba allí en la academia y estaba pues esperando tomar algún aula con Hickson coincidió que había terminado el Japan Valetudo 95 aquella del año que yo estaba allí y en ese momento en ese momento él estaba como descansando porque haría como un mes o así que había terminado aquella aquel segundo Japan Valetudo pero vino su mujer su mujer en aquella época su primera mujer era cinturón marrón y yo creo que era azul ya era mi segundo año más o menos creo que era azul y me pidió rodar con ella pelear y yo dije madre mía la mujer es de Hickson ¿se puede mujer? sí, claro, claro no pasa nada pero claro no, pero imagínate que mujer la mujer el maestro Hickson y eso es otra anécdota que tengo guardado muy dentro porque fue fantástico creo que más que respeto lo tuvo ya conmigo para no no sé me escapé de unas cuantas que estaba medio muerto con ella y creo que no llegamos a tocar ninguno de los dos o sea fue una pelea muy agradable y que aprendí mucho de sus movimientos ¿vale? me quedé bueno pues el colofón de todo esto termina la señora se va hacia la oficinita de allí donde estaba el maestro el instructor de allí hace así y viene y me dice mira esta camiseta es de mi marido y yo digo ¿un regalo? sí, sí dice es un regalo para los estudiantes de nuestra academia y la camiseta era la promoción que hizo él de su viaje a Japan Valley todo 95 es un logotipo aquí con Higson una silueta de Higson Gracie así con un puño y luego la misma aquí en la espalda en grande también estaba que aún la conservo pero no sé dónde está en qué armario está o sea es una camiseta que guardo con muchísimo cariño también más que por Higson por la acción de su esposa tenemos diferentes aplicaciones de técnicas de bastón la técnica más común es llegar hacia la cabeza y golpear lo fundamental es que tú tienes que analizar que el arma para que sea efectiva tiene que llegar aquí si una persona que está portando un arma aquí aquí no te lo va a emplear aquí te va a emplear el puño con un rellazo o un cabezazo ¿vale? bueno con esto tienes que hacer esto exactamente exactamente entonces lo mejor es estar precavido y no poner los brazos donde te pueden pegar un latigazo fuerte separado del cuerpo cerca del cuerpo y mantener esa distancia y en el momento que tú hagas la acción con la acuesta puedo pillar en el inicio en el arranque o si me pilla más tarde tengo otra opción bloqueo y cuando bloqueo tengo que intentar que esta mano envuelva por detrás de la muñeca por si haces una retrocarga entonces por dentro no así por dentro aquí ¿vale? ahora me voy al extremo y rompo por dentro que si aguanto yo me hago mismo daño exacto exacto entonces ese se llama como anticipación y otro es que lo pillo y me sobrepasa aquí cambiaría a otro tipo de acción puedes pilarlo como lo hemos hecho en el arranque aquí y aguantarlo para desarmar o si me sobrepasa adaptarme a detener tu mazo para derribar según mi posición mapeador coge entonces la acción esta es intentar que cuando está en el punto bien bien pasa y ahora bloquear el referente y romperlo de arriba y ahora ya desarmarte aquí una vida saludable dentro de una disciplina de un arte marcial tener unas garantías mínimas de seguridad que te va a dar la confianza en ti cuando practicas un arte marcial y en este caso el Jiu Jitsu el Gracie Jiu Jitsu se adapta muy bien a todos estos valores que te estoy diciendo te lo digo porque después de 26 años practicando con con Gracie con mi maestro Hoy me ha enseñado tanto en técnicas como a comportamientos sobre todo lo que te estoy nombrando ahora saludables salud alimentaria y todo esto se transfiere también a la gente que está cercana a ti entonces lo más confortable es que el alumno que temía o tenía algún temor que se está sufriendo mucho estamos trabajando con el bullying con el acoso escolar sentirse bien en la cosa sexual y luego también esos alumnos van a una competición y me vienen y me dicen maestro mira que medalla subí al podio a lo más alto bien bien o alguien que me dice hice una cosa que no me atreví a hacer que era pasar por cierto sitio y lo he hecho y me encuentro fenomenal eso es otra medalla de oro es otra medalla de oro eso tiene mucho valor también vale entonces todo el mundo puede hacer el arte marcial y puede enfocarlo en un momento de su vida a lo que desee pero si hablamos únicamente de deporte estamos hablando de una parte pequeña de un arte marcial si hablamos de una filosofía estamos hablando de otra parte o sea el arte marcial estamos hablando de muchas cosas las habilidades para la autodefensa yo creo que es la prioridad general y luego todo lo demás luego claro si tienes una vida saludable o gracias al arte marcial adquiriste una conducta saludable chapó vas a tener una vida mucho más confortable una blanca el cuchillo la pensada aquí ¿se puede defenderse de cuchillos? es que siempre pienso no sé de película es un poco pelicula tienes que pensar que analicemos el arma esta es tipo daga tiene doble filo hay unas que llevan un contrafilo que no cortan el filo ya apunta o sea es doblemente peligrosa una parte vulnerable que es el cuerpo claro que mucha gente maneja esto con golpeo ¿vale? pero es tontería o inútil pensar que si te enfrentas a alguien con un cuchillo no te va a cortar no te va a pinchar solamente puede ocurrir si el otro no tiene intención de pinchar y aún así uno se corta cortando pal imagínate es muy peligroso y solamente me va a defender únicamente en la última defensa y cuando no tenga otro recurso imagínate que yo tengo ahora el bastón pues utilizaría el bastón pero imagínate que estamos ahora a manos desnudas ¿vale? y eso me llegaría atravesando el estómago ¿vale? pero yo estoy aquí y no voy al arma voy a la atracción del arma que me importa el arma ¿vale? parándole seco tú llevas una inercia si yo me voy bueno aquí si yo me voy al final me llega entonces si yo decido ir al contraataque no me puedo quedar aquí simplemente él viene yo voy y con mi propio peso estoy frenando ahora él insiste en llevarme el cuchillo y aquí romperíamos ¿no? y si no si no consigues cogerme porque claro si yo te veo tus manos yo puedo hacer es muy difícil porque es una acción que tú has iniciado primero porque ya mi inercia va para allá yo yo no voy con tu cuchillo aquí entonces tú tienes que coger sí o sí no solo parar no cojo bloqueo primero y atrapo primero freno toda la atracción que porta el arma luego atrapo no voy a coger yo voy a coger posiblemente dentro del cuchillo no voy a coger yo voy a parar lo que porta el arma yo voy primero tren inferior y medio aquí cuchillo se quedó aquí con tu fuerza con tu fuerza yo quiero controlarte el brazo ¿vale? pero con tu fuerza de la atracción puedo ir para adelante y adaptarlo aquí como hemos hecho antes para romper cuerpo en el caso de que tú leas mi tracción y recojas para atrás recoge para atrás yo voy contigo y aquí rompo y aquí rompo ¡clac! ¡qué bueno! es tan sencillo ir para el desconsido yo me adapto es verdad sí ten en cuenta que los antemarciales su mayoría y él es tan esencial están basadas en el mínimo esfuerzo y la mayor eficacia si yo no soy tan fuerte como para llevarte el brazo hacia atrás ¿vale? para adelante si tú tiras para atrás y yo quiero ir para adelante tira para atrás tira para atrás yo voy para adelante no consigo nada consigo que me cortes y en este momento no pensamos de ¿por qué es más peligroso? esta es la tensión del peligro entonces yo estoy aquí no hay tiempo no hay tiempo si nos demoramos mucho en el tiempo prefiero romperte una rodilla ¿y por qué no lo habrá? no a la vez si paras y luego no porque mi peligro está aquí no está aquí esto podría ir como segunda opción y muy difícil pero estamos hablando de la simpleza de un movimiento pero es una tracción que me va pasando yo la dejo pasar y la bloqueo no la va a ser si yo conforme la voy trayendo tú me haces lectura y tiras para atrás va a ser cambio y punto esto es el más frecuente de los enfrentamientos con armas de fuego porque usted no tiene tanto pero no es mister mister si 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 enfoca arriba a la cabeza lo principal es que si te quería matar nunca es de verdad perdón te interrumpo yo no entiendo en película si quieres matar a alguien pues desde aquí matas pero así esas películas si 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 bueno ten en cuenta que las películas están hechas para entretener claro la mayoría no se refleja en la realidad pero nos pueden ayudar a ver algunas cosas como te dije yo la primera vez que vi algo de Grecia y Judicio fue los subtítulos y la coreografía que hicieron en la maleta que también nos puede ayudar pero bueno no nos podemos dejar llevar por eso va a depender si yo veo que tienes con los dos manos que hemos hecho o con una mano como también has hecho va a depender yo estoy aquí en un momento que te desarmé vale pero si tienes con las dos manos aquí es diferente yo no puedo hacer eso ahora aquí lo que se me ocurría es decir primero silueta porque en el momento que veas esto para tallar pum el mismo de susto si entonces yo luzco silueta por el disparo va a salir y después te la rompo hacia aquí o si la tienes muy atrapada rompo aquí queda siempre cañón bueno hablamos de romper se acabó la demostración eso es lo que pasa con eso solo puede romper maestro ha sido casualidad pero también la energía cuenta saludo y espero que os haya gustado y pueda ayudar a bueno a dar un poquito más a extender y a conocer el arte del yuditsu pero de una manera integral donde todo tiene su espacio su momento y recuerda que por lo menos bajo mi punto de vista como iniciamos esta entrevista para mí lo más importante es la salud y salvaguardar la integridad física tuya y los que conviven contigo para crear una sociedad mejor muchas gracias has contado que tú das mucha importancia a a vida sana primero es prioritario salud ¿de qué dedicas ahora? ¿qué proyectos tienes? a raíz del confinamiento que todos hemos sufrido que hemos cogido kilitos sí pues cosas que ya he llevado en mente hace mucho tiempo también con otros compañeros amigos o instructores a raíz del confinamiento y tener más tiempo para reflexionar y relajarme han salido más a flote ¿vale? y es un proyecto de salud principalmente combinado con las artes marciales y no únicamente para preparar personas para llegar a un campeonato que lo pueden hacer ¿vale? sino para todo el mundo en general pensando en las familias tengo muchos compañeros alumnos con hijos que están practicando también artes marciales y me gustaría que hacer una especie de convivencia de hecho será una convivencia en lugares como los que estamos hoy donde puedes disfrutar de unos días de descanso de vacaciones y alternar con lo que te apasione que sea y en las artes marciales en este caso la defensa personal el jiu-jitsu y también ejercicios que fomenten ayuden a fomentar la salud extraídos también de trabajo más conocidos como el yoga ¿meditación? ¿yoga también? sí, sí, sí para mujeres se requiere pues eso lugares donde puedas estar tranquilo aislado de 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 los horarios del trabajo donde puedas parar tu reloj y puedas dedicar también un toque de atención a la alimentación y todas esas cosas que te sirvan como una conducta luego al final esto se convierte en lo que te he llamado antes disciplina vamos a hacer un concurso y el maestro nos ha preparado bueno para vosotros ha preparado unos regalitos si contestáis a su pregunta pregunta es cuando si sabes el mes bien si no el año cuando empecé mi primer entrenamiento en la academia de Greicy Jiu Jitsu en Torrens que en qué mes o año si lo sabes si lo dices las dos cosas lo vas a acertar porque haremos un ranking habrá quien se acuerde del mes quien se acuerde del año más o menos y el que diga las dos pues va a tener más puntuación puede ser un regalo para chica y tenemos otro para un ises para chico o chica da lo mismo maestro va a elegir entre primeros 10 comentarios quien va a ser primeros 10 comentarios maestro elige la respuesta correcta y mejor que le gusta más y mandamos este regalito que es muy chulo a esta persona encantado muchas gracias muchas gracias